No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al canto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quiere que te deje la cama extendida Las bella que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Yo estoy en la cama, aquí ya pongo el trippi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirándola así Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo me gastaste Intentando algo serio Yo sé que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te envisaste Yo no sé lo que le pongo Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete de estuda, con mi ser te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojarita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Si vienes Lo supiste Mi Romeo de King Con la bichota No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando es esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco, yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesitas y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te vas, de que eso te vas, ya tú verás Por ti no tengo ganado, a todos los he dejado Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que eso te vas, ya tú verás Pero, juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de un día fresco yo te lo quito Dije que solo un sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también 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 Yo te lo no te lo noto también Yo te lo noto también Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi, yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es una foto porque yo no te quita Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico, ese besito dámelo a bailito Ay, bendito, en cuanto yo te pongo rapidito Bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté, en la disco como nadie la apretó Gatita mansa, pero Gatita se me reveló Me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo de la palda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa, yo te dije Que yo en verdad no está bien virado Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Yo te quiero dar más saco de vaqués a nalga Si la fresca es shorter la thì Slar Si Yo te quiero dar más saco de vaqués a ner ma, Mi Ten Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico y yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Yo tengo bebecito allá bajito Oye, esta vez junto a la bichota, Karol G, la bebe Suki Con este servidor, Maldi Si Maldi no hay perreo No hay perreo No hay perreo No hay perreo Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que los mientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una mamá de tus antojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien lo que te creó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.